El poder de su venida me eleva En las nubes me va a transformar El poder de su venida me renueva A una iglesia lista y preparada el viene a llevar El poder de su venida me eleva En las nubes me va a transformar El poder de su venida me renueva A una iglesia lista y preparada el viene a llevar Yo no sé si tú ya estás listo para irte con Cristo Cristo ya se acerca porque muchas ellas ya se han visto Cuando él se fue lo dejó provisto Toda la iglesia preparada, generosa Porque arriba nos tiene enamorada Usted ya está listo, levante sus manos en son de bocina Y su voz que esperamos a Dios y su iglesia renovada Los juicios no los voy a esperar Tampoco no me voy a quedar Al ene con las ganas lo vamos a dejar Alíste se si quiere volar Alíste su vuelo que nos vamos pa'l cielo Para usted eso debe ser emocionante No camine como pájaro ambulante Póngase serio en su vida espiritual Al si voltea pa' atrás Un té se va a quedar El poder de su venida me eleva En las nubes me va a transformar El poder de su venida me renueva A una ilesa lita y prepara del bien y a llevar El poder de su venida me eleva En las nubes me va a transformar El poder de su venida me renueva A una ilesa lita y prepara del bien y a llevar El hombre viejo y en tierra Algo malo se aproxima a la tierra Al dador de la vida no deseche Todo lo que el hombre siempre eso coseche No pierdas el tiempo en lo trivial Ni en lo del nuevo orden mundial Alegraos todo el pueblo por la redención Corre de la eterna condenación El arma poderosa es orate El cual persevere hasta el tiempo del final Si amas al señor todo ayuda para bien Pero no sube baja debes estar al cien Retén lo que tiene, Cristo viene No guén al cristiano que eso te entretiene Pide a Dios para hacer lo malo que te frene Nuestro galardón está en el cielo Cuando me entritesco tú eres mi consuelo Pásala contigo es mi anhelo Tú me cogiste, vamos a verlo El poder de su venida me elevó En las nubes me va a transformar El poder de su venida me renueva A una ilesa lita y prepara del bien y a llevar Cristo viene por su iglesia a arrebatarla Él ya llega de su pueblo escogido Él se fue a preparar una morada Nadie lo detiene porque ella ha vencido Cristo viene por su iglesia a arrebatarla Él ya llega de su pueblo escogido Él se fue a preparar una morada Nadie lo detiene porque ella ha vencido No quiero Gracias.